En este caso sería una substancia autoluminosa, asimismo podríamos llamarle plano astral, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo veamos, podríamos sustituir la palabra, como es una energía, la luz es energía, entonces podemos bien darle el término, asociarla con la substancia también, y en realidad pues es una substancia. Recordemos que aún la materia mental, pues es materia, ¿ok? Entonces, esto también es algo material, aunque no lo veamos, solamente aquellos que poseen la clarividencia desarrollada, pues pueden verlo, ¿verdad? Entonces, es una sustancia autoluminosa, no necesita de una fuente extra para que le dé luminosidad, es la vida misma del universo, esta luz astral, por lo tanto, se autoilumina. Punto número siete, si me haces favor, Carlos. La teosofía reconoce varios planos diferentes de existencia, y el plano que nos es familiar se llama el plano físico, y está relacionado con nuestros sentidos físicos. Estos sentidos tienen un alcance muy limitado, por lo que solo nos dan una visión parcial de toda la existencia. Así, nuestros sentidos son como pequeñas ventanas que nos permiten ver una porción de la existencia y nos excluyen del resto. Sin embargo, disponemos de otros sentidos más sutiles que actualmente están dormidos, como la clarividencia y la clariaudiencia. Y hay otros, desde luego, la telepatía y demás, y ya después hablaremos de eso, casi al finalizar esta charla, cómo la luz astral sirve como transmisora, ¿verdad? Entonces, desde luego que con los sentidos físicos muy limitados que tenemos, la inmensa mayoría de los seres humanos, pues no podemos ver más allá de lo que está relacionado con la manifestación de este plano. Porque todavía no tenemos desarrollada la clarividencia mayormente, vamos desarrollando poco a poco algunos otros sentidos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene despiertos estos sentidos que nos contactan, nos conectan con los otros planos de la naturaleza, planos superiores. Y así es como pensamos generalmente que esta es la realidad, y sí, es la realidad desde el punto de vista de que es lo único que conocemos. Ahora, con estos estudios, entendemos, y quienes lo aceptamos, pues sabemos que hay otros planos, aunque no los podamos ver, pero sí, entendemos y aceptamos, nuevamente, les comento, que hay otros planos de existencia que están relacionados con nuestro desarrollo, con nuestra evolución, y no solamente con nosotros, los seres humanos, sino con todo lo demás que existe en cada uno de los planetas y en el universo en general. El apóstol Pablo declaró que el hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Desde este punto de vista, la luz astral sería la esfera intermedia entre lo espiritual y lo físico, y por lo tanto sería el alma del mundo. Y así, la luz astral sería el vínculo de conexión entre la existencia divina y la existencia material. Vean ustedes la importancia que tiene la luz astral con relación al logos y con relación a toda la emanación divina. En este caso, es el medio a través del cual nosotros podemos comunicarnos a través de esta sustancia, a través de esta luz astral, y desde luego recibe tanto las influencias de lo superior como de lo inferior donde estamos ubicados nosotros. Punto número 9, la luz astral es el plano inmediatamente superior al plano físico. Diríamos que es un mundo de sustancia energética de un orden más sutil que el mundo físico y subyace como su motor primario. Análogamente a lo que nosotros tenemos como el doble etéreo, la Tierra también tiene su doble etéreo o doble astral, y que es en este caso la luz astral. Espero que el ejemplo sirva para ubicarnos exactamente de qué estamos hablando. Como dice el principio pitagórico, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces, es una analogía perfecta en la que estamos inmersos y que de esa manera podemos comprender que así como en lo macro, también lo que existe en lo macro, también existe en lo micro. Y al revés, entonces, esto es lo que significa desde un punto de vista analógico, o análogo, mejor dicho, la relación que existe entre la luz astral, el mundo espiritual y el planeta Tierra. Y el ser espiritual, el doble etéreo y el cuerpo físico. Del hombre, desde luego. Punto número 10. El mundo físico, comparado con el mundo astral, es un mundo de resultados, mientras que el mundo astral es para el mundo físico un mundo de causas. Por lo tanto, el mundo astral es un mundo de formas y tipos que encuentran su expresión en el mundo físico. La luz astral es el receptor y contenedor de la actividad del planeta. Entonces, lo que para el mundo astral es un mundo de resultados, es decir, que lo que generamos aquí tiene un resultado en el plano astral, en el mundo astral. Y del mundo astral, pues nos lo devuelve, porque aquí se generaron las causas. Este es el mundo de las causas. Por eso, kármitamente, no se paga ni se genera karma en otro plano, más que en este solo plano, en el mundo físico. Entonces, todo lo que generamos aquí, dice aquí que la luz astral es el receptor y contenedor de la actividad del planeta, y no solamente en el sentido de la actividad humana, sino del propio planeta, de la naturaleza. Todo eso tiene que ver con la actividad del planeta, la naturaleza del planeta, y de los seres humanos. Punto número 11. Tenemos el ejemplo del cuerpo humano que, a pesar de que sus partículas físicas cambian continuamente y otras se desechan, conserva la integridad de su forma, y esto se debe a la existencia del doble astral o etérico. Es decir, que mientras el doble etéreo esté funcionando, y como el doble etéreo es una copia fiel partícula por partícula del cuerpo físico, entonces, si el cuerpo físico se desgasta, pues se desgasta también el doble etéreo. Pero, durante el sueño, el doble etéreo se encarga de restituir aquello que fue, digamos, minimizado, que se disminuyó en su potencia o en su calidad, se restituye. ¿Por qué? Pues porque está alimentado de la vida una, del universo, y entonces, mientras haya esa conexión, siempre estará, digamos, íntegro, tanto el cuerpo físico como el cuerpo astral. Aquí hay algo que explicar. Recordemos que cuando se forma el doble o el molde para recibir a la nueva forma humana, es decir, al bebé antes de la reencarnación o antes de la encarnación, sirve, esta materia astral sirve para crear ese doble. Y una vez de que se manifiesta físicamente, ya una vez de que llegamos encarnados a la Tierra, entonces, ahora, el mecanismo funciona al revés, en sentido inverso, digamos. Si yo me hago una herida en cualquier parte de mi cuerpo, se va a registrar en el doble etéreo. Eso queda así. Entonces, hay una relación íntima. Porque, dada el grado de sutilidad o de densidad de la materia, y siendo más sutil el doble astral, sin embargo, es una y la misma cosa. Nuestro doble no es otra cosa más que la continuidad del cuerpo físico. O al revés, el cuerpo físico es la continuidad de aquel molde que se generó previamente para darle forma a este cuerpo físico. Pero se corresponden, están íntimamente relacionados. Punto número 12. La luz astral ha sido denominada la memoria del mundo y la galería de imágenes que se generan en el cosmos, debido a que es el almacén de formas de la naturaleza, ya que todo en el mundo físico preexiste en el mundo astral como un prototipo, imagen o forma. Es de lo que yo les comentaba acerca de la encarnación. Y por eso también la luz astral es un gran registro de los eventos, pues retiene impresiones de objetos y acontecimientos que sucedieron en el pasado. Entonces, esta memoria, esta gran galería de imágenes está ahí. Imagínense, yo creo que no podemos, por más que queramos imaginarnos, cuántas imágenes generamos cada uno de nosotros a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros deseos, deseos de todo tipo y las acciones que realizamos, pues todo eso va quedando registrado ahí, en la luz astral. Y entonces, cuando llega el momento, pues la luz astral nos lo regresa, porque nosotros les dimos forma aquí y la luz astral lo guarda, lo reserva para cuando llegue el momento de actuar, lo va, se va a manifestar, lo va a ser manifiesto, este poder de la luz astral. Punto número 13. Los pensamientos humanos no desaparecen cuando el cuerpo físico muere, sino que pasan a la luz astral donde permanecen registrados y de donde pueden ser recuperados por la visión de un vidente, entrenado, y esto sugiere que nada se pierde. Efectivamente, como ya dijimos en los comentarios anteriores, que todo queda registrado ahí, y entonces los clarividentes pueden ver, no en la luz astral del planeta, sino en nuestra luz astral, que es el doble etéreo. Un clarividente puede ver el tipo de pensamientos que tenemos, el tipo de deseos que tenemos, quizá no con palabras, quizá no con letras, pero sí a través de colores o a través de ciertas formas que se manifiestan según lo que pensemos o lo que deseemos. Entonces, está registrado ahí en nuestra luz astral cercana que es nuestro doble etéreo. Nuestro doble etéreo, recuerden, está hecho de luz astral. Por eso es muy brillante siempre el doble etéreo, ¿verdad? Y efectivamente, nada se pierde en la naturaleza, sabemos que nada se pierde, todo se transforma, pero aquí en este caso, pues que no es un gran archivo de imágenes, de ideas, de formas, de pensamientos, de deseos, pues ahí se quedan guardadas. Y en su momento oportuno, pues regresan. ¿Y regresan a quién? Pues al emisor, a quienes los vivió, los generó. Punto número catorce. A las seis me compré unos rufles y unos nachos. Bien, los inviten. Punto número catorce. Esto nos lleva más allá de la noción familiar del paso del tiempo y nos ofrece una imagen en la que el pasado, el presente y el futuro coexisten como un todo, ya que la luz astral contiene los gérmenes de todo lo que ha de estar en el plano físico y los registros de todo lo que ha sucedido. Esto nos ubica en tiempo, modo y lugar. Es por ello que debemos considerar a la luz astral con un almacén de eventos. Esto es muy interesante porque a través de la luz astral nos damos cuenta que ahí podemos compartir las cosas del pasado, las cosas del presente que se están generando y que estamos viviendo también como resultado de ese pasado y que estamos generando y proyectando hacia el futuro desde este plano, ¿verdad? Por eso es tan importante el plano físico, porque se concentra aquí el pasado y el futuro. Desde luego que el presente. Recordemos lo que dice Blavatsky respecto del pasado. Cuando yo termine de pronunciar la última palabra de esta frase, formará parte del pasado. Sin embargo, en la luz astral queda grabado. Ahí queda grabado y después lo recuperamos en ese futuro que nos ha de llegar en su momento. Hermanos, por favor, sus micrófonos cerrados. La hermana María Concepción tiene el micrófono abierto. Por favor, que lo cierre. Bien. Ella es la única que debe tenerlo abierto, además de un servidor. María Concepción. Bien. Punto número 15. La luz astral sirve como medio para la transmisión de pensamientos, especialmente entre personas estrechamente relacionadas entre sí. Cuando no recordamos algo, por ejemplo, dejamos de intentarlo y luego vuelve ese recuerdo inesperadamente o la solución de un problema que llega repentinamente. Como que Rosalía, la que no tiene cerrado el micrófono. A ver. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Bien, pues alguien está. Listo, yo lo pagué. Gracias. Bien. Entonces, si la luz astral sirve como medio para la transmisión de pensamientos, entonces, por eso a veces tenemos la sensación de manera de premonición de que algo está pasando con algún ser querido, ya sea algo bueno o algo que consideramos que no es agradable, que no es bueno. Y entonces lo llamamos presentimiento. Pero no es otra cosa más que la transmisión de algo que está ocurriendo con alguien muy cercano a nosotros, porque hay esa transmisión de una emoción o de un pensamiento. Y esto se da a través de la luz astral precisamente. Es el medio de comunicación que tenemos los seres humanos y todo lo que existe para comunicarnos entre nosotros y en cada elemento que hay en la naturaleza. Incluso platicando con un hermano ayer o antes de ayer respecto de cómo también los árboles en un momento determinado se dice que se pueden comunicar a través de algún lenguaje, ¿verdad? A través de sus follajes o a través de sus raíces. Y esto es gracias, desde luego, a la acción y a la existencia de la luz astral, que es el medio extraordinario que tenemos para podernos comunicar. Esto es lo que permite esa comunicación a través de la telepatía también. Cuando de manera intencional buscamos hacer llegar un mensaje, pues es precisamente a través de la luz astral que podemos lograr esto. Incluso durante los sueños, antes de dormir, si quiere uno dar un mensaje a algún familiar con el que no podemos tener contacto, pues le enviamos algún pensamiento y generalmente surte efecto, ¿verdad? A veces recibe uno una llamada y dice, soñé que me andabas buscando, algo pasa o algo te pasa, algo tienes, o qué pasa, o estoy en lo cierto, o estás bien o no, estás bien, qué está pasando. Esto ocurre generalmente con las madres de familia, que sin saber de acontecimientos que ocurran con sus hijos, como es tan grande el vínculo que existe entre las madres y los hijos, las madres tienen ese poder, esa capacidad de percibir mucho más que sus hijos. Esa circunstancia a veces es especialmente dolorosa, pero las mamás como que lo saben al momento, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo del grado de unión que exista en los lazos que nos unen, los pensamientos se transmiten más fácilmente, los sentimientos se transmiten más fácilmente, nuestros deseos se transmiten con mayor facilidad cuando tenemos una liga mucho más cercana, mucho más intensa, ya sea de odio o de amor. Es lo mismo. La luz astral no tiene significativamente predilección de una manera o de otra. Si el ser humano actúa en un sentido o en otro, de todas maneras, lo registra y lo transmite. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando tratamos de recordar algo y no lo recordamos, a veces lo decimos aquí en las pláticas, no me llega la palabra, perdónenme, voy a continuar y ya después yo creo que me llegará. Y efectivamente, nuestro yo superior empieza a trabajar y empieza a buscar ese recuerdo. ¿En dónde? Pues en el doble etéreo, en la luz astral y lo rescata. Y entonces dice, ya me volvió. Aquí está. Esta es la palabra, el término que yo no encontraba. Y cuando tenemos problemas o queremos encontrar alguna solución a un problema y no sabemos cómo resolverlo, hace muchos años un hermano me dijo, solamente encárgueselo a su yo superior, a la mente superior. Encárgueselo y la mente superior le dará una respuesta. Cuando despierte, esté muy atento para la respuesta, porque ahí estará esa respuesta. Y así es, nada más que afortunadamente o desgraciadamente, a veces, bueno diré, no siempre, afortunadamente, la respuesta es la que uno esperaba, la que uno deseaba. Y entonces como que no quiere uno aceptarla. Pero de que llega, llega, porque en algún lugar está la respuesta y la mente superior sabe dónde encontrarla. Punto número 16. No solo los pensamientos están constituidos de una sustancia sutil, sino también las emanaciones que se almacenan en la luz astral y pasan de un ser humano a otro. Y esto explica la influencia inconsciente e invisible que ejercen las personas sobre otras a través de sus pensamientos y emociones, al grado que es imposible pecar en secreto, debido a que un pensamiento o sentimiento benigno o maligno quedarán impresos en la luz astral y un clarividente lo puede ver. Las aspiraciones y los buenos pensamientos son de una energía más potente porque se elevan a un plano superior y al saber esto, la responsabilidad individual aumenta considerablemente y esto nos lleva a hablar de la conexión de la luz astral y el karma. Entonces, como les decía anteriormente, hay ocasiones en que, y esto es muy, digamos, ocurrido, que hay personas que tratan de hacer daño a otra persona y pues a través de sus sentimientos o de sus pensamientos de maldad, digámoslo así, de agresivos, pues hacen daño. Y a veces, por expresiones inconscientes, que nosotros no tenemos conciencia de esto, pues empezamos a hablar mal de una persona o criticamos y cosas por el estilo y de manera inconsciente, sin saber, estamos haciendo daño a la persona a quien va dirigida nuestra acción, ya sea de pensamiento o de deseo. Entonces, debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, elegir, por más que estemos enojados, pues mejor refrenar nuestros impulsos y decir, bueno, está bien, yo también me equivoco. Eso sería un buen ejercicio. Reconocer que los demás se equivocan y que también nosotros nos equivocamos, como todos los demás, y eso nos ayudará a ir avanzando de la mejor manera, quitando los obstáculos del egoísmo y de la vanidad y todo eso que son grilletes que vamos arrastrando por la vida y que es necesario irnos deshaciendo de ellos para que podamos avanzar con mayor rapidez en este plano de la evolución. Aquí al final dice, la responsabilidad individual aumenta considerablemente y esto nos lleva a hablar de la conexión de la luz astral y el karma. Es decir, que una vez que un ser humano tiene ciertos conocimientos acerca de la vida, pues este conocimiento lo hace mayormente responsable de aquello que conoce. Entonces, sobre todo en los casos de la espiritualidad que tienen que ver con los aspectos morales y éticos, entonces aquí sí la responsabilidad ética es mayor, recae con mayor peso, kármicamente hablando sobre las personas que tienen conocimientos y no lo aplican, no los aplican. Desde luego, desde luego, que habrá una respuesta kármica, pero también es necesario entender que no somos perfectos y que a través de los errores que nos ocasionan dolor, pues vamos aprendiendo. Lo que ahora tenemos como errores, el día de mañana tenemos que pagar con ellos con cierta cantidad de dolor, pero eso el ser superior lo sabe y entonces vamos avanzando de esa manera porque vamos comprendiendo que algo mal hicimos en el pasado y ahora en el siguiente punto vamos a hablar de los siguientes puntos acerca de la relación que tiene el karma con la luz astral. Cada acto, pensamiento y deseo se imprime en la luz astral. En el punto número 17. De modo que se puede decir que poblamos nuestra corriente en el espacio con nuestras propias creaciones de pensamiento y acción y las consecuencias de tales actos volverán a su autor de acuerdo a las leyes de acción y reacción, leyes físicas desde luego, y la ley de atracción es física también, o sea que lo semejante atrae a lo semejante. Estas derivaciones de leyes físicas, que son leyes que conocemos mayormente, tienen que ver con la ley de karma. Recordemos que la ley de karma solamente aplica al hombre, es una ley moral y la moral solamente la conoce el que razona y el que razona es el hombre. Poco o mucho, pero tiene la capacidad de razonar y en función de ello, pues es su responsabilidad a la hora de hacer cuentas desde el punto de vista kármico. Entonces, si nosotros somos los responsables de poblar, de llenar nuestra vida, llamémosle corriente acá, corriente de vida, en el espacio, es decir, en la luz astral, nosotros somos los que debemos recibir la respuesta correspondiente, llamémosle sanción, llamémosle castigo, o llamémosle respuesta de la misma manera que nosotros hemos movido una causa, en esa misma proporción vendrá la respuesta. Entonces, esto es a través del registro que se tiene en la luz astral de cada movimiento, de cada palabra, de cada sentimiento, de cada acción que realizamos, todo queda registrado en la luz astral. Punto número 18. Tengamos en cuenta que cualquier energía u objeto lanzado en una dirección tiende, cuando se gasta su fuerza, a fluir hacia atrás en la dirección opuesta, como sucede en el balanceo de un péndulo o una piedra que se lanza hacia arriba. Y como cada impresión está marcada con la cualidad de su creador, entonces, la ley de afinidad tiende a devolvérsela. Es decir, que hay una correspondencia justa por la ley de afinidad. Yo tengo un tipo de pensamientos a través de la ley de reacción, si son afines, perdón, a través de la ley de atracción, si son afines de sus pensamientos, todos los demás pensamientos que haya afines a lo que yo emití, a lo que yo pensé, pues se va a agregar a mí, a mi luz astral, a mi doble, a mi entorno inmediato, y ahí va a andar conmigo, ahí va a estar conmigo como parte de mi riqueza, que yo mismo estoy. Es como una mina que estoy enriqueciendo y que ahí va a quedar guardada para que en su momento se exprese. No de otra manera, sino tal como yo lo planeé, tal como yo lo desee. De esa manera se va a expresar. No es de otro modo. Siempre hay un cumplimiento en lo que deseamos y en lo que pensamos. Tarde o temprano llega karma, no tiene prisa. Llegará el momento cuando los señores del karma lo consideran que se agregará aquella energía a el momento de la persona que lo impulsó, que lo movió, que lo generó. Entonces, siempre esta impresión estará marcada con la cualidad de su creador, cualquiera cualquiera que sea la calidad con que se haya hecho el pensamiento, la acción o el deseo, con esa misma energía llegará, regresará a nosotros tarde o temprano. Punto número diecinueve. Karma es el ajustador del equilibrio perturbado. Incluso se puede decir que lo que llamamos acto es solo la mitad de un acto, puesto que todo acto incluye también la reacción. Pero a nivel kármico, nuestras acciones y sus reacciones correspondientes pueden estar separadas por largos intervalos de tiempo. Entonces, para completar un acto, a veces se le llama karma de contado, ¿verdad? porque la reacción es inmediata. Pero hay ocasiones en que pues no pasa nada y pasan años y años y la justicia kármica no llega hasta que finalmente puede llegar en esta propia vida, en este momento. En momento me llamo al momento de la vida, de esta encarnación. Entonces, eso puede darse. Pero tarde o temprano finalmente la justicia se cumple. No hay un acto que quede a la mitad del camino. Se cumple la otra parte. La segunda parte siempre va a regresar. Se va a cumplimentar cada una de las acciones que realicemos como es el dicho acá. Este que le llamamos acto ahora pues es solamente la mitad. Habrá que esperar la reacción para completar ese acto para que tenga el 100%. Punto número 20. Las acciones y reacciones incluso pueden estar separadas por la brecha de la muerte física, de modo que las causas puestas en movimiento en una encarnación no producirán sus resultados hasta una encarnación posterior, ya que la luz astral es el gran depósito de la naturaleza y puede conservar las impresiones indefinidamente. Esto pues ya lo hemos estudiado a través de la ley de karma y bueno pues ahora lo revivimos aquí precisamente en este momento que toda causa puesta en movimiento en un momento determinado en una encarnación o en otra no hay lugar a dudas producirá un efecto o una serie de efectos y que solamente lo esperemos o no finalmente llegarán esos resultados llegarán esos efectos por eso la señora Annie Besan dice que karma es la ley que ajusta es la ley ética que ajusta las causas o los efectos a las causas y esto es así yo creo que esto es así porque lo hemos vivenciado así cuando hay el llamado karma de contado pues hay una reacción a toda acción generalmente pues hay una reacción físicamente así fue demostrado por Newton y así es efectivamente entonces bueno a lo mejor me equivoqué no sé si es Newton o quién pero bueno hay una ley de acción y reacción entonces que es inversamente proporcional a la energía a la fuerza que se le imprimió entonces es en estos términos que la ley de de karma actúa en la vida del hombre pero todo eso está registrado en la luz astral punto número 21 cuando hablamos de una cadena de causalidad que conecta actos con sus resultados debemos considerar que los eslabones de esta cadena no son los cuerpos inertes en la mecánica física sino seres vivos más o menos conscientes dotados de evolución y propósito en mayor o menor medida cuando dice aquí el texto sino seres vivos más o menos conscientes dotados de evolución y propósito se refiere nada más y nada menos que a los seres humanos que más o menos somos conscientes no somos totalmente conscientes no quiero ofender a nadie pero así es y estamos dotados de evolución es decir de voluntad y siempre tenemos propósitos para ejercer esa voluntad y proyectarla hacia donde nuestros deseos nos indican de acuerdo a lo que estemos proyectando como parte de nuestro desarrollo lo sepamos o no estas estos impulsos de la voluntad generalmente tienen un propósito y ese propósito está guardado está registrado en la luz astral y por eso actuamos de esa manera entonces esto es muy importante porque somos nosotros mismos estos seres que estamos más o menos conscientes ya cuando tengamos la conciencia plena pues entonces nuestra vida será mucho mucho más elevada desde luego punto número 22 la teosofía enseña que cuando una forma de pensamiento abandona nuestra mente puede fusionarse con un elemental y por esa fusión se engendra un ser activo que en ese momento comienza su existencia sutil propia y la cual consiste completamente en la tendencia a repetir el acto que representa de modo que sea instintivo y no esté dotado de más inteligencia de la necesaria para permitirle ejecutar esa función y en esto tenemos una explicación inteligible del fenómeno llamado hábito así como también de una clase de acciones conocidas como impulsivas creo que se entiende perfectamente que los hábitos son producto de esas tendencias que una vez puestas en acción a través de un elemental que captó esa energía y que es impactada recuerden que cuando estuvimos hablando sobre los elementales dijimos que cada pensamiento y cada deseo nosotros impactamos al reino elemental y entonces en este caso se refiere a eso precisamente que cuando un pensamiento una forma de pensamiento nuestra la echamos a volar un elemental será afectado desde luego o varios elementales es decir cuando digo elemental no me refiero a formas que andan ahí pues desplazándose de un lugar a otro en el espacio me refiero a las energías elementales y entonces una energía elemental de esta naturaleza es impactada por un pensamiento por una forma de pensamiento nuestra y es entonces cuando puede tomar actividad propia este elemental y tiende a repetir precisamente esa forma mental que le fue impuesta a este elemental al ser impactado entonces toma energía y empieza a moverse en ese sentido pero no va muy lejos se queda con nosotros y es entonces cuando nosotros empezamos a formar esos hábitos ya sean buenos o malos pero tiene que ver precisamente con la influencia de la luz astral y de un elemental o de varios elementales y entonces no podemos culpar a los vecinos o a la población donde vivimos o al país que tiene ciertos hábitos porque nosotros podemos quitar esos hábitos si queremos aunque esté la tendencia ahí pero somos nosotros los generadores de esas tendencias y nosotros somos los que impactamos al reino elemental y después el reino elemental nos identifica como su creador y anda con nosotros está con nosotros permanentemente y se convierte en un hábito sea bueno o sea malo el hábito va a estar ahí así que tengamos en cuenta esto de manera preponderante porque somos nosotros los causantes de los hábitos y cuando queramos erradicar un mal hábito entonces tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar y de sentir y por supuesto de actuar porque la acción es producto de los deseos y los pensamientos y generalmente como dice aquí también hay otra clase de acciones que son conocidas como impulsivas actuamos por impulso entonces espero que mi voz sea muy fuerte que esté cayendo por ahí hermanos por favor sus micrófonos bien entonces estos impulsos estas acciones impulsivas también tienen que ver con esos hábitos de reaccionar sin mediar nada más que sin mediar nada simplemente actuamos así de manera intempestiva obedeciendo a que a un impulso y ese impulso está dotado de una energía y esa energía la proporciona quien el elemental que ha estado con nosotros punto número 23 cada uno de nosotros nos hemos rodeado de una multitud de esos seres elementales que están continuamente tratando de expresarse a través de nuestra mente o nuestro cuerpo y emociones que dan como resultado tendencias proclividad y expresiones similares creo que ya hablé en el en el punto anterior acerca de esto y es el resultado justamente de nuestras acciones de pensamiento de deseo o las acciones físicas propiamente dichas que se manifiestan a través del movimiento de nuestro cuerpo físico y que son el resultado de nuestros pensamientos y nuestros deseos para poderlos cristalizar requerimos de esa acción física y pues repito todo tiene que ver con esas energías que nosotros mismos movemos que son las causas de nuestra existencia propiamente en este plano ¿por qué? porque una vez que movimos estas causas es necesario que respondamos por ellas y no vamos a responder en los otros planos los otros planos tenemos otra clase de actividad y es únicamente en este plano que se manifiestan aquellas cosas que deseamos que pensamos y que tienen una expresión física en este plano físico punto número 24 una vez que estamos enterados de estos fenómenos debemos vigilar nuestras experiencias diarias esto ayuda o debe ayudar a las personas en todos los ámbitos de su vida para gobernarse a sí mismas y darse cuenta que en gran medida se están permitiendo ser controlados por seres obsesivos reales es decir estos elementales del pensamiento y del deseo que continuamente incitan a hablar sin consideración o a realizar actos y estados de ánimo inspiradores de ira sarcasmo frivolidad y que luego lamentamos y nos justificamos con una mala excusa al decir no sé por qué lo hice algo se apoderó de mí realmente no sé qué me pasó esas son expresiones clásicas de cuando actuamos de manera inconsciente y tratamos de justificarnos pero el problema es de que estamos influenciados por algo que nosotros mismos hemos creado y no solamente eso también nuestro entorno se llena de los pensamientos afines que nosotros generamos con los pensamientos que son emitidos por otras personas y no solamente los cercanos sino de los confines de este planeta y esas energías están circulando en la luz astral y cuando encuentran un lugar un ser en donde haya afinidad con ese tipo de energía pues entonces nos llega y eso es lo peor de todo así que por eso nosotros debemos cuidar nuestras expresiones nuestros pensamientos nuestros deseos porque los lanzamos hacia el universo a nuestro pequeño universo llamado planeta tierra y en algún momento pues va alguien los va a captar los va a capturar se le van a adherir y entonces esto es lo que ocurre generalmente se dice que los seres humanos que hoy están en guerra son el producto de los pensamientos egoístas o los pensamientos de miedo o los pensamientos de poder que hemos generado todos los seres humanos en un momento u otro esto es tan cierto como cuando le preguntan a Krishnamurti que cuando terminará la guerra que si es posible frenarla y Krishnamurti dice no porque esto no es un asunto que tenga que ver con lo actual este ferrocarril este tren que se puso en movimiento y que está en movimiento llamado guerra fue puesto en movimiento hace miles de años y lo único que podemos hacer ahora es empezar a trabajar para que no haya más guerra cambiando nuestra manera de ser dejando de lado las actitudes egoístas separatistas y solamente a través de la fraternidad y de los actos de amor es como habremos de ir terminando con este flagelo de la humanidad en las guerras no hay ganadores hay solamente un perdedor y se llama la humanidad entonces tengamos control sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros deseos nuestros sentimientos que no nos lleven más allá de lo que es el sentimiento fraternal la expresión del amor a través del servicio y con eso estaremos colaborando con el plan divino que es la evolución y la evolución solamente tendrá su expresión máxima a través del autosartificio a través del amor y del servicio a todos por mi parte es todo en este momento les agradezco su atención y abrimos un espacio para preguntas y respuestas opiniones puntos de vista todas son bienvenidas Connie va a coordinar por favor coordinas estas intervenciones con todo gusto este mira hay unas preguntas de en el chat de este de de Patricia Chávez que hace una pregunta cuando hacemos los viajes astrales es el cuerpo etéreo quien lo realiza el aura es luz astral solamente bueno la luz astral es la interpenetra todo desde luego la materia de la luz astral pues está en todos desde luego que en la parte mental en la parte de los deseos de las emociones y lo referente a la pregunta original de si los viajes astrales los llamados viajes astrales o desdoblamientos se hacen en el en el cuerpo astral el doble etéreo el doble astral pues sí efectivamente es ahí pero pero no vamos a no vamos a Marte no vamos a las pléyades no es solamente eh eh identificarse porque cuando el cuerpo físico duerme les digo que el doble hace su trabajo en su propio en su propio plano ¿sí? que es un plano físico todavía pero un poquito más elevado que el que es el inmediato superior al plano físico que nosotros conocemos y si efectivamente es ahí que la conciencia es decir el ser superior puede darse cuenta de lo que ocurre eso llamaríamos un viaje astral según yo lo entiendo bien la siguiente también es de que dice la luz astral solamente es de humanos o también plantas y animales la tienen eh toda la la luz astral como dice aquí en la en el en el concepto de lo que es la luz astral que dice es la región invisible es decir es eh toda toda esta todo este cuerpo de 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 esa materia autoluminosa que rodea nuestro globo como rodea a todos los demás a todos los demás y a todo lo demás si nosotros pudiéramos ver clarividentemente por ejemplo en la fotografía Kirlian podemos ver que los los árboles tienen un aura los clarividentes dicen que las piedras tienen un aura las células por pequeñas que sean tienen un aura los parásitos más pequeños tienen un aura todo tiene su doble todo y eso es debido a la luz astral bien este entonces hay otra pregunta de la hermana blanca huerta que dice porque en la luz astral todo se visualiza en efecto espejo es decir al revés de como lo percibimos en el plano físico nada pues pues exactamente por por porque desde aquí lo vemos de una manera por eso la señora Blavatsky cuando leían la luz astral precisamente leía lo leía al revés porque se está generando de aquí lo enviamos de una manera y allá se ve en sentido inverso se ve de otra manera y es por eso el efecto espejo porque no es es una contraparte la luz astral es como la contraparte del del plano físico es por eso por eso debemos debemos que pese a la enorme capacidad de la señora Blavatsky para poder interpretar se dice que su lectura la hacía en el plano astral pero la hacía viendo las palabras al revés y entonces ella lo guardaba en su memoria es decir en su propia luz astral para luego recordarlo y hacer las impresiones ya a través de su escritura pero lo veía al revés lo leía al revés todo lo que le transmitían como un texto ella lo veía al revés según recuerdo en las en las reminiscencias creo que está eso este las reminiscencias que escribe la condesa respecto de cómo leía en la luz astral la señora Blavatsky entonces por eso a pesar de su gran capacidad que ella tenía pues debemos estar mayormente conscientes y agradecidos de que hizo un gran esfuerzo para otorgarnos estos conocimientos bien hay comentario de la hermana Clara Salcedo que dice agradeceré poder recibir esta presentación tan formativa para repasarla detenidamente mil gracias alberto un correo electrónico bien si yo creo que lo vamos a publicar en el grupo de la de la logia y además en el la página de facebook y bueno los diferentes espacios que tenemos en youtube también nada más les pedimos un poco de calma bien siguiente le agabal dice hay algún medio para recibir libros en pdf pues si hay que hay que meterse a internet a través de google y ahí pedir este el tema que le interese y si hay muchos este no digo que todos pero si hay hay una enorme cantidad de de libros que están en pdf si yo quiero quiero hacer una pregunta la hermana ana de alba tiene una pregunta estoy aquí de visita hola bienvenida bueno este existen los planos astrales en la cuestión este esotérica el plano astral superior y el astral inferior si existen en realidad o es un solo astral para todo los sueños tienen que ver no la luz astral o plano astral es uno solo pero desde luego que tiene según estuve ahora que estuve elaborando este trabajo existen siete planos de digamos de conciencia o de grados de sutilidad ¿sí? pero es una misma es la misma luz astral pero en diferentes grados de manifestación muy bien gracias hermanos alguien más porque yo no veo manitas yo tengo la mano levantada perdón jazz hola hola buena noche adelante enrique muchísimas gracias por toda la información que nos compartes te agradezco mucho tengo dos dudas a lo mejor una es un poquito tonta espero pero bueno esta parte de los elementales que se adhieren como o que están impregnadas en las cosas de cada uno de nosotros por ejemplo si alguien fallece en este caso bueno es una duda como muy específica mi papá fallece y yo me quedo con algo de él por ejemplo una medalla ¿eso carga algo negativo o no? solamente son los elementales están ahí no causa ningún problema y otra la segunda pregunta es en esta parte del astral que estamos hablando mucho de los viajes astrales todo esto también hay algunas cosas negativas creo yo que tenemos que tener cuidado y que nos podrías decir a lo mejor de los elementarios algo a lo mejor un poquito sobre esto gracias Enrique si bien con respecto a la primera pregunta ya dijimos que el tipo de pensamientos o de deseos sean de una calidad o de otra causan una impresión en los reinos elementales y los objetos que fueron cuando alguien alguien desencarna y que fueron de su propiedad o tuvieron relación con él y que si hay una relación fuerte entre ese objeto y la persona que está emitiendo sus deseos y sus pensamientos obviamente que ese 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 objeto va a seguir cargado con esas emociones ya se dijo que la luz astral se queda guardado todo y entonces ese objeto a través de esa luz astral va a guardar esas energías que fueron emitidas por quien ya no está en este plano y dependiendo de la calidad o del deseo del emisor pues es así será lo que se guarde en el objeto sea bueno o sea malo de tal manera que no no podemos saber bueno si si el familiar estuvo directamente relacionado con nosotros y sabíamos de la calidad de ser humano que era seguramente conoceremos que sus objetos apreciados seguramente eran apreciados desde un punto de vista desde un nivel elevado digamos espiritualmente hablando porque es decir voy a poner un ejemplo burdo si si yo tengo un arma y mis y mis pensamientos y mis deseos son matar y mato obviamente que esa pistola ese objeto va a quedar cargada con esa energía ¿verdad? entonces yo no digo si es bueno o es malo pero la energía que generó el poseedor o el emisor pues se quedó ahí ¿verdad? o tenemos por ejemplo este otro objeto que era un bisturí por ejemplo que era para salvar vidas obviamente que ese bisturí está cargado de la emoción del del médico en este caso de salvar vidas es una energía amorosa y queda impactada queda impregnada en la luz astral esa esa imagen esa idea ese deseo entonces eso eso es así ¿verdad? ahora la otra pregunta ¿cuál era? ¿yás? sobre los elementarios ah bueno los elementarios pues recordemos que son los cascarones astrales que andan vagando este particularmente sobre los cementerios o son atraídos a las a las reuniones espíritas y que ahí los médiums las pueden utilizar para sacar alguna información que luego a los consultantes este les les supuestamente les sirven pero como eso es un negocio cobran por ello entonces el el médium dice no lo que encuentra sino lo que le conviene entonces este pues es una práctica detestable y es magia negra desde luego porque cuando hay un interés eh personal para beneficiarse se llama egoísmo y el egoísmo recuerden que es magia negra y en estos viajes astrales que estábamos hablando se pueden manifestar o no eh solamente como lo que dices que se llamen por eh personas como lo que me comentabas de de alguna persona que esté como trabajando algo así pero si no en este viaje astral es poco probable que nos lleguemos a encontrar con un elementario o no bueno ahí tenemos que medir los riesgos de una persona que no está preparada para para salir del cuerpo físico si no es una persona debidamente entrenada capacitada consciente plenamente y que tenga dominio que tenga poder sobre sus cuerpos sobre sus principios pues entonces lo más probable es que pueda caer en manos de manos negros de de magos negros y que eso es un riesgo que está latente para aquellos ilusos que que van a sesiones espíritas o van a a lugares donde les enseñan a desdoblarse y hacer viajes astrales pueden terminar con con este con el cuerpo mental desfasado y y quedan este como imbéciles como idiotas como locos y ya porque ya no regresa el principio mental a su lugar que le corresponde y entonces es un riesgo latente que existe y que debemos evitar a toda costa no debemos ni promocionarlo ni debemos nosotros incurrir en ese error tan grave que se comete muchísimas gracias enrique que nada ya hermanos alguien más tiene alguna duda alguna pregunta quiere comentar algo porque yo no detecto manos estoy repasando a todos y no veo manos bien pues yo creo que si ya no hay más damos por concluida la sesión con muy bien enrique bueno enrique por mi parte agradezco muchísimo tu valiosa información que es muy importante tenerla en mente y que es de las cosas que debemos de estar siempre viviendo aquí y ahora el presente para tener control con nuestros pensamientos y nuestras emociones no divagar porque cuando divagamos es muy fácil que contaminemos este medio este cuerpo llamado astral te agradezco muchísimo porque todos aquí los del grupo los integrantes de la sociedad teosófica debemos de ir haciendo conciencia en nuestro actuar diario gracias hermano te agradezco muchísimo muchísimo tu participación dime quiero anunciarles que la próxima semana daremos la segunda parte de este tema porque falta muchísima información respecto de este tema que tiene que ver hasta con los terremotos y con el clima y con otras y de los habitantes de esta luz astral y todo falta información muy valiosa quedaremos en la próxima sesión les agradezco a todos su participación aunque sea como audiencia es una energía que está ahí que la recibo con mucho cariño y a quienes participaron con sus preguntas y opiniones muchas gracias y ya nos veremos la próxima semana aquí mismo muchas gracias 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 a ti Enrique saludos